A ver, entonces, en la actualidad la presentación de los medicamentos están sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Ahí ustedes aprovechan y corrigen. En los sólidos, ¿quiénes entran? Los supositorios, las tabletas y las cápsulas. Muy bien. En los semisólidos, ¿cuáles entran? Las cremas y los ungüentos. En los líquidos, ¿cuáles entran? Las gotas, las gotitas, ajá, los jarabes y los enemas. Y en los gaseosos, uno dice gaseosos, pero eso, ah, bueno, bastante. El oxígeno, los anestésicos y los aerosoles. Ojo. Pero, en esa misma presentación, recuerden que cuando nosotros nos mandan un medicamento, el doctor dice, por ejemplo, un ejemplo, ciprofloxacina 500 miligramos, ¿ok? Si es en tableta. Si es en líquido, si es en ampolla, va a decir, un ejemplo, un gramo en 2ml. Quiero que tengan muy claro esta partecita que de verdad nunca nos la explican y a partir de hoy usted la va a ver diferente. Los medicamentos que nosotros siempre compramos, usted los va a ver que dice así. Este que es más grandecito. Dice así. Miligramos, ¿sí? Y aquí dice ml. Tienen que tener algo muy aquí, muy, 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 muy. Los miligramos es la composición del medicamento. Lo que viene de medicamento. Y los ml es la cantidad del medicamento. Por ejemplo, una muy, muy usada en las instituciones de salud. Siempre de que una fiesta, ahorita diciembre, que todo el mundo llega con su dolor estomacal, con su infección intestinal, etc. Más tarde siempre les voy a dar eso. Pero por decir, después del mismo metronidazol que es tan espectacular, es un antiparasitario y antibiótico. Esto se los voy a dar más adelante, pero quiero que escuchen la presentación del medicamento. Vamos a poner ese ejemplo que es muy usado. El metronidazol. Entonces, escribamos aquí metronidazol para que les quede de ejemplo. Metronidazol. Ok. Entonces, el metronidazol viene de 500 miligramos en 100 ml. El frasquito, cuando ustedes lo compran, un frasquito así, tal cual, un frasquito así. Aquí dice metronidazol, 500 miligramos, es la 100 ml. Y uno, ajá, ¿qué es eso? Los 500 miligramos es la composición, es el metronidazol. Que viene en 100 ml, ¿sí? Otro ejemplo, el metamisor. Vamos a ver, el metamisor. Metamisor. Él viene un gramo en 2 ml. Sí, o sea, un gramo, un gramo de la composición del principio activo del metamisor, pero la ampollita trae 2 ml. ¿Sí me entienden? Ok. Muy bien. Entonces, esa es la presentación de los medicamentos. Y ustedes dirán, pero ok, hay medicamentos como este, que vienen en polvito. ¿Cómo se hace? Facilito. Los medicamentos que vienen en polvo se llaman medicamentos liofilizados. Tienen que escribirlo. Medicamentos liofilizados. Ajá, licenciada. Pero si está en polvito, tengo un gramo, ¿cómo hago para llevarlos ahora a los ml? Porque ustedes se tienen que preguntar. Tienen que abrir esa mente, muchachos. Abran la mente que hoy estamos para aprender. La composición, o sea, el principio activo. El principio activo, un gramo. Pero ¿en cuánto? Ahí es donde yo le voy a aplicar un diluyente. Ok, entonces, a ese polvito, esos medicamentos se llaman liofilizados. Y cuando yo le aplico, le aplico, perdón, el diluyente a eso se le llama reconstitución. Porque lo voy a reconstituir. Entonces me va a quedar un gramo en, supongamos, yo le apliqué 5 ml del diluyente. Ojalá y no se me confundan porque es súper fácil. Entonces, un gramo en 5 ml. Facilito, muchachos. Facilito, facilito, facilito. Si no lo entienden, usted me dice, stop, licenciada, lo puede repetir. Y yo feliz de la vida les repito. Un gramo. No pueden repetir, por favor. Los medicamentos que vienen en polvo se llaman ¿cómo? Liofilizados. Liofilizados. Él trae un gramo. Pero necesitamos ahora los ml. Porque no viene como estos que le nombré. Entonces, a este medicamento que es liofilizado, le voy a aplicar 5 ml del diluyente. 5 ml. Entonces, ya ese gramo está un gramo de cestriazone en 5 ml. Eso es todo. Así como este, 5 miligramos, perdón, 500 miligramos en 100 ml. Este, un gramo en 2 ml. Y este, un gramo en 5 ml. Si yo le voy a anexar 10, pues un gramo es en 10 ml. Y a eso se le llama reconstitución. ¿Ok? Muy bien. Y a eso se le suit a la mina. Y a eso se le suit a la primera ch songs.